La defensa de Andrés Rafael Granier, exgobernador de Tabasco, recibió del juez cuarto de distrito, con sede en Villahermosa, la prisión preventiva por causas de salud. En marzo de 2018 la Fiscalía General de Tabasco informó que Granier desvió 196.918.209 pesos y 60 centavos, lo cual afectó al sector salud, por lo que al recibir la sentencia también se le imputó una multa de más de 196 millones de pesos. Exmandatario, al terminar la audiencia informó que la autoridad tiene tres días para determinar si le conceden el arresto domiciliario debido a que presentaron un incidente de revisión de medidas cautelares, ahora el juez habrá de resolver, tiene hasta tres días hábiles para poder resolver. PIC.twitter.com barra B7 de QG6, 2.0.ruido en la red, arroba ruido en la red. Ayer por la noche el juez cuarto de distrito notificó a Andrés Garnier que podrá seguir su juicio en casa. Es procedente y se declara fundado el incidente promovido por el procesado Andrés Garnier Melo, de otorgamiento de la medida de seguridad domiciliaria sustitutiva prevista en el artículo 55 del Código Penal Federal. La autoridad determinó que el arresto domiciliario sea en la casa de Garnier, ubicada en Cerrada de Cerro de la Miel número 26, Colonia Romero de Terreros Pedregal de San Francisco, Delegación Coyoacán, en la capital del país. Garnier seguirá ahora su proceso en el domicilio particular ubicado en Cerrada del Cerro de la Miel número 25, Col. Romero de Terreros Pedregal de San Francisco en la Ciudad de México. PIC.twitter.com barra TV de The Kungri, Héctor Tapia, arroba Héctor Tapia barra baja, Januario 8, 2019. De acuerdo con Breaking, el modo operativo de Garnier para desviar dinero fue parecido al que utilizaron los exgobernadores priistas César y Javier Duarte, con la diferencia de que el saqueo del exgobernador de Tabasco fue en efectivo, por lo que es más difícil rastrear los montos. Con información de Breaking, la neta noticias y el universal foto, Juan Pablo Z.M.O.R.E.A.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Z.M.O.S.